Sí, la verdad que Rodrigo Huelto ha marcado la diferencia en el partido de hoy. Además de esto, creo que ha marcado la diferencia el buen partido, jugado, con una buena actitud, con calidad, manejando bien los tiempos de los partidos. Estamos muy contentos porque después el partido parece sencillo, pero tú tienes que encarillarlo el partido y lo hemos encarillado bien desde el principio hasta el final. Creo que lo importante es que Lundin ha estado listo pronto cuando se ha lesionado Kepa, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa volverá por el partido contra Granada. Contra Granada, si Kepa está bien, va a jugar. Yo creo que hasta ahora hemos hecho bien, muy bien, creo. El equipo siempre ha competido, siempre ha luchado, hemos ganado muchos partidos. Ahora tenemos otros partidos. Creo que es un momento importante de la temporada porque hasta Navidad hay partidos importantes. sobre todo en Liga. También tenemos que llegar al objetivo de llegar primero en la fase del grupo de la Champions. Es un momento muy importante. El partido de hoy me da mucha confianza por los próximos partidos. Gracias. Gracias.